Esta noche, en exclusiva, las explosivas declaraciones del ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera. No es la primera vez, esto viene ocurriendo en 2018, cuando yo denuncié en el Congreso al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por pertenecer a los Cuellos Blancos Encubiertos. Porque los tres años se la pasó en nombramiento, nombrando a la gente que pedía, y lo que pedía también el asesor, Jaime Villanueva. Revelaciones que remeserá el Ministerio Público e involucra al ex Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Porque ella ha trabajado con Blanca Nelia Colán, y él me dijo, mira, ella no es cualquier persona, es una persona en mi confianza. Como están, muy buenas noches. Ya ven que el programa el día de hoy también es una bomba, porque lo mencionado por el doctor Noguera ha sido hace algunos meses. Nos está sumando a esta ola de Jaime Villanueva. Ya mencionaba a estos personajes desde hace algún tiempo, y esto es solo un adelanto, lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Pero queremos empezar con la presidenta Dina Boloarte. Ustedes recordarán que hemos mencionado en las declaraciones de Jaime Villanueva, esta solicitud del doctor Oscar Nieves, ¿no? En una reunión en la que le dice que se comunique Villanueva con Rafael Vela para que la saque de una investigación, justamente por el presupuesto, el dinero que recibía Perú Libre, de manera irregular, de los dinámicos del centro. Y bueno, parece que eso se concretó. Quiero primero que escuchen a la presidenta Dina Boloarte cuando es cuestionada por estas declaraciones de Jaime Villanueva. Luego vamos a refrescar qué dijo Villanueva al respecto. Respecto de las declaraciones del señor Villanueva, el Ministerio Público tendrá que tomar cartas en el asunto. Lo que siempre desde el gobierno decimos que lo que se declare se corrobore, se investigue y que discurra el proceso que tiene que caminar. No, lo que le estoy diciendo, señorita, no es que niegue ni afirme, sino que en la autonomía que tiene el Ministerio Público, que haga el trabajo de investigación y nosotros estaremos, como siempre, acudiendo cuando se anunciara. En principio, el tema este que se habla del lavado de activos dinámicos del centro, ocurrió cuando yo estaba, la investigación inició cuando yo estaba de candidata a la primera vicepresidencia. Y al abogado que se menciona yo no lo conocía, entonces yo no podría afirmar ni decir palabras de tercero. No lo conozco, dice, cuando ya han salido pruebas de que el propio doctor Nieves señalaba que sí llegó a conocer a Dina Boloarte, parece que desde el año incluso 2017. Y lo que señala Villanueva en estas declaraciones es que se reúne con Nieves y le dice que como abogado de Dina Boloarte le está pidiendo que la retiren de este caso porque ella iba a ser la presidenta de nuestro país y que tenía que ser retirada para no manchar su imagen. Lo que menciona Villanueva en esta declaración es que incluso Vela no solo le dijo que se iba a encargar de este caso y que iba a hablar con el fiscal Roja para que no sea incluida, sino que tenían más pruebas del club Apurímac y que la iban a ir deshaciendo para favorecer a Dina Boloarte. Pero evidentemente, según el propio Villanueva, se pidió justamente para Guido Bellido, para Vladimir Serrón, prisión y no para Dina Boloarte. Vean ustedes lo que señala en estas declaraciones Jaime Villanueva que ya la tienen en sus pantallas. Se pide por favor a Vela, bueno, ahí está. Se pide por favor a Vela que no involucre a Dina en la investigación que tiene Bruno Pacheco ya que era posible que ella sea la futura presidenta y lo hace Vela es desglosar la investigación en contra de Bruno Pacheco. Varios temas que tenía pendientes Dina Boloarte que finalmente se quedaron en la nada. Vamos a otra declaración de Jaime Villanueva y es la que también ustedes están revisando aquí porque se refiere a Patricia Benavides y a ciertos acuerdos que se habrían llegado no regulares. Lo que menciona es, creo entonces la doctora Benavides comenta en esa reunión que acordó con el doctor Pablo Sánchez de que ella le archivaba su investigación, entonces él archivaba la investigación de su hermana. Patricia Benavides bajó con los proyectos donde el doctor Pablo Sánchez, el doctor Guamán en ese momento era fiscal anticorrupción, llevaba una investigación del hijo del doctor Pablo Sánchez de nombre Diego que trabajaba en el Jurado Nacional de Elecciones y ahí lo que yo escuché que habló Patricia con Guamán. Les explico todo este tema. ¿Qué ha ocurrido? Pablo Sánchez tiene un hijo llamado Diego. En un informe periodístico se menciona a ese hijo laborando o milagrosamente sin la experiencia necesaria en el Jurado Nacional de Elecciones. Se abrió por eso una investigación, un proceso contra Pablo Sánchez, justamente porque su hijo no podía laborar bajo este cargo. Pero parece en medio de esta situación que Pablo Sánchez conversa con Patricia Benavides incluso antes de que ella sea elegida como fiscal de la nación y lo que le dice es que él va a apoyar su designación, pero que además también apoyaba deshacerse de una denuncia contra Ruth Benavides, la hermana de Patricia Benavides. Entonces, finalmente era todo un trueque. Yo ayudo a que desaparezca esta investigación contra tu hermana Ruth y tú ayudas a que desaparezca esa investigación en la que también está implicado mi hijo Diego. ¿Qué ha ocurrido con estos dos personajes que deberían haber sido impolutos? Que finalmente, teniendo cargos tan importantes, están en una transacción de este nivel completamente vergonzosa. Yo me hago el loco, no cumplo con mi función que se debe a la ciudadanía, que se debe a mi país para beneficio personal. Miren estas fotografías porque nosotros hemos tratado de buscar un poco para armar ese rompecabezas del que habla Villanueva y cómo se ve la cercanía que tenía en ese momento Pablo Sánchez y también Jaime Villanueva y todo su entorno. Porque lo que Villanueva señala es que sí había una cercanía evidente y que por eso incluso se atrevían a hablar con Villanueva para generar todas estas transacciones. Entonces, o que no se conocían o que su relación era muy lejana, la verdad eso queda descartado en medio de una situación en la que parece que eran pugnas de poderes. Y un poco para recordar de dónde nace este interés de Pablo Sánchez por querer esconder todo, debajo de la alfombra con la ayuda de Patricia Benavides es que se emitió un informe periodístico en Panorama que se refería a la suerte de su hijo Diego para trabajar en el Jurado Nacional de Elecciones. Luego nosotros tenemos mayor información de cuánto ganó, cuál fue su experiencia, los años y que no fue el único hijo que tuvo esta suerte. Diego Sánchez Navarro, entrevistado y diciendo con total tranquilidad que él no postuló a un puesto en el Jurado Nacional de Elecciones, que a él su papá le dijo si quería trabajar y que alguien lo llama del Jurado Nacional de Elecciones y pasa muy fácil la entrevista y que solamente sacaba copias porque todavía estaba estudiando, no tenía experiencia. Por sacar copias, nunca he visto que paguen 2.800 soles al mes para alguien que tiene cero experiencia y para alguien que con total desparpajo dice que todos sabían que era hijo de Pablo Sánchez. Entonces todo el mundo también silencio y nadie decía nada sobre este hecho, que sí, era un escándalo que todos sabían y que nadie se atrevía a hablar. 2.800 soles para alguien que estaba estudiando en sus primeros meses de estudio, en sus primeros meses de carrera, carrera que dicho sea paso, parece que no concluyó, no terminó. Nosotros hemos recogido información porque estos son los hijos, no es uno, son tres hijos de Pablo Sánchez que resultaron beneficiados. En el Jurado Nacional de Elecciones entre 2015 y 2016 trabajó Diego Sánchez Navarro, que hasta el momento parece no tiene ese título universitario que tanto decía estaba tratando de conseguir. ¿Cuánto se llevó? 67.200 durante el periodo que trabajó y solo por sacar fotocopias. Piero Sánchez Navarro, también hijo de Pablo Sánchez, había trabajado en el Ministerio de Justicia en 2016, 17 y 18. ¿Cuánto se llevó? 95.400 soles. Ahí lo contratan en el 2016. ¿Cuándo terminó sus estudios? Su diploma en el 2015, en febrero de 2015. Y ya en 2016 lo estaban contratando. Es decir, ¿cuál era la experiencia que tenía y que es exigida para ocupar cualquier cargo en una entidad del Estado? Mínima, casi nula, muy poca, pero es lo mismo que ha ocurrido con la otra hija de Pablo Sánchez, que también sin contar con la experiencia necesaria, Paola Melisa Sánchez Navarro, pues finalmente fue contratada y esto en la Corte de Justicia de Lima. La información que yo les he compartido antes sobre Diego y sobre Piero Sánchez Navarro es información que la producción ha encontrado en el portal de transparencia. Pero esta información de Paola Melisa Sánchez no está en el portal de transparencia, según ha podido confirmar la producción de este programa. Pero sí, indagando, por supuesto, se dieron cuenta que ella estaba trabajando en la Corte de Justicia de Lima, que terminó su carrera, su diplomado fue en el 2022 y ya muy rápidamente, al poco tiempo, es contratada en la Corte de Justicia de Lima, en febrero de 2023. Cuando ya antes incluso había tratado de ocupar cargo o algún puesto en Ociptel y le habían dicho, no, aquí no se puede trabajar porque se necesita un mínimo de seis meses de experiencia en el rubro, dos veces fue rechazada en Ociptel por el mismo tema, pero bueno, finalmente, cuando aparentemente postula, porque no sabemos ya qué situación se da, si el propio Diego Sánchez dice, yo nunca postulé, a mí me llamaron del Jurado Nacional de Elecciones para que vaya a trabajar, que eso nunca se ha visto, generalmente uno se presenta, sobre todo cuando se trata de una entidad del Estado, bueno, tal vez es la misma suerte que tuvo la hija de Pablo Sánchez, la verdad que esta toda información que ha encontrado la producción de Milagros Leiva Entrevista es por lo menos preocupante, de cómo se consiguen estos cargos, de qué ocurre con Pablo Sánchez y cómo finalmente no pasó nada con estas situaciones irregulares. Pero bueno, tenemos que hacer la pausa y al regresar el destape. Iván Noguera tuvo mucho que decir, hace unos meses nada más, en noviembre del año pasado, implicando a Villanueva y otros personajes. Pablo Sánchez está, por supuesto, Patricia Benavides también. ¿Qué quiso decir Noguera? Que tampoco se le permitió, porque hay un hecho que también él intenta denunciar y parece que no le hicieron mucho caso en esas declaraciones. Con todo eso regresamos tras la pausa.